En una noche de lluvia cerrada, un hombre que estaba viajando por motivos de trabajo se para en un pequeño hostal de un pueblo perdido, pide habitación y dice el dueño con muy poca gana A ver, habitaciones sí tenemos, lo que pasa es que está la cama sin hacer Y dice el hombre, bueno, pues da igual, ¿no? Hago yo la cama, y si así, que tú haces la cama, perfecto Pues ahí tiene las tablas, y ahí el martillo, el cerrucho y los clavos